Se realizó la segunda inspección a los establecimientos de salud a nivel nacional por la Contraloría General de la República. Mientras el Contralor inspeccionaba los ambientes del Hospital Carrión, Lucila Roque realizaba su queja en el área de emergencias por la demora en la atención a su hija, Daniela Tiburcio, quien sufrió la mordedura de un perro. Ella habría esperado desde las ocho y media hasta aproximadamente el mediodía. En la mañana le mordí, pues a las siete y media le mordí el perro. ¿Y a qué hora llega usted aquí al hospital? Acá llegó ocho y cuarenta y cinco, y para ocho y cuarenta es para que hace su terapia, ya estaba pasando también ya. Ya, pero no le habrían atendido para poderle hacer la curación. Mira, toda la mañana, pues. Después me han pasado de las... casi... casi cuatro por las nueve acá he venido. Mira, toda la mañana. Toda la mañana tiene dos. ¿Sola por una mordida de... De eso nomás fue. Para eso me han mandado aquí. Esta inspección se realizó en 10 hospitales a nivel regional con un aproximado de 30 auditores, empezando desde el lunes 20 de mayo y culminará el viernes 24 del presente mes. Sí se está prestando el servicio, ¿no? En tal sentido, nuestros auditores van a estar haciendo la visita toda esta semana aquí al hospital, van a estar trabajando, con la finalidad de poder verificar de que estos servicios principales, ¿no?, de los hospitales se presten adecuadamente a la ciudadanía. El operativo de control simultáneo por una salud de calidad 2019, cuya finalidad es verificar la gestión sanitaria y atención de emergencias en los establecimientos de salud públicos, de segundo y tercer nivel de atención, se brinden con eficacia y eficiencia, según la normativa, subsanando las deficiencias y observaciones encontradas en la anterior supervisión. Estamos visitando 10 hospitales, ¿no?, básicamente el segundo nivel y tercer nivel, lo más importante, ¿no?, como para tomar una muestra. Como les señalé, estamos aquí en Huancayo, estamos en Jauja, en Tarma, Chanchamayo, Satipo, entonces estamos visitando justamente los hospitales de nivel 2 y 3. La primera inspección se realizó en el año 2018, identificando el incumplimiento de las normas técnicas de salud en los principales servicios que brindan los hospitales e institutos especializados de salud público a nivel nacional, generando el riesgo para la atención de los pacientes. Vamos a verificar si los riesgos que comunicamos el año pasado aún persisten, ¿no? El año pasado, entre otros, por ejemplo, se verificó de que no había un adecuado servicio de la recepción, lo que se llama el triaje, ¿no? También se verificó de que no había una disponibilidad adecuada de personal médico, ¿no? También se verificó con relación al stock de medicinas, ¿no? Que no había una adecuada gestión, digamos, sobre las medicinas, ¿no? Para ver qué medicinas importantes deberían contarse, si es que había la posibilidad de que se vencieran a una brevedad. Entonces, esos temas, como son bastante amplios, se va a trabajar esta semana. Justamente, como conclusión de este operativo, y específicamente aquí en el hospital, lo que vamos a hacer es, vamos a identificar esos riesgos y lo vamos a comunicar. Va a salir un informe y que va a ser de conocimiento de la ciudadanía en general. Asimismo, se encontró el incumplimiento de las horas de atención y facilidades de acceso a los pacientes y la falta de mantenimiento en los equipos, entre otros. Por su lado, la directora del Hospital Carrión señaló que se pedirá el informe realizado por la Contraloría en el año 2018. Estamos pidiendo la documentación del informe del operativo que se realizó el año pasado también a mediados de mayo para poder ver si se hicieron en la gestión anterior el levantamiento de estas observaciones. Ya pedí el documento el día de hoy porque esta ha sido una visita inopinada. Nosotros no sabíamos que iban a venir los de la Contraloría en este operativo que nos están comentando y vamos a darle la información en el momento, ¿no?, para ver si es que se han sido levantadas. Y si no, nosotros, por supuesto, tomar las acciones correspondientes.